Hola, Sagitario. Hoy es viernes 6 de marzo de 2020 y en general te sientes bien en tu propia piel, Sagitario. Te has dado cuenta de que la forma en la que actúas ante la vida de ese mismo modo, el universo y la vida te responde. Por ello, últimamente se te han presentado excelentes oportunidades tanto en el plano personal como en el profesional. Por ello, trata de enfocarte en no desaprovechar ninguna de las oportunidades que tengas para crecer y aprender. Solo así podrás ser próspero o próspera y tener mucho éxito por tus propios medios. Pero ten mucho cuidado con el hecho de que se te suba algún humo a la cabeza si bien eres bueno o buena en lo que haces y has decidido gran parte de tu tiempo hacer y potencializar tus habilidades, pero eso no te da de alguna forma la capacidad de a la altura de un dios como para poder todavía decidir dejar de estudiar o dejar de trabajar. Tú solo tienes tu apreciación subjetiva de las diferentes situaciones que ves ante ti. Por ello, no debes tratar a las demás personas de forma superior, como si tú fueses superior a ellos. Si bien es cierto que prejuzgar o sacar conclusiones equivocadas de personas que ni siquiera conoces bien es algo que es bastante habitual en la sociedad hoy en día, también tienes que aprender a potenciar tu factor sagitariano, que es maravilloso, que tienes una actitud sagitariana fantástica para poder complementarte mucho más con las personas. Ten cuidado también a nivel astrológico marca con posibles complicaciones en cuanto a tu bienestar físico. Actúa desde inmediato si notas alguna molestia. Hoy es el día ideal para ser agradecido o agradecida con aquellas personas que te muestran su afecto. Si no lo haces, podrías arrepentirte más tarde. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es hora de actuar oportunamente respecto a algún problema que puedas tener, ya sea circulatorio o a nivel físico en general. Debes dirigirte de inmediato al médico especialista, dependiendo del que sea, pues el cardiólogo, el de medicina general, porque de alguna forma tienes que hacer algún control para quedarte tranquilo o tranquila y descartar posibles cosas. Recuerda que eres energía pura y la mayoría de las veces, a nivel astrológico, sagitario suele sufrir de hipertensión, todo lo que es el tema sanguíneo, todo lo que es el tema cardíaco, así que intenta sobre todo, pues bueno, ser previsor o previsora. Más vale prevenir que lamentar. De todas formas, eres un signo de salud robusta, de salud fuerte y no deberías tener ningún problema. Para el tema laboral, se te ha presentado una buena oportunidad de trabajo, sagitario, y por nada del mundo debes dejarla pasar, y menos en estos momentos que tienes tantos proyectos y metas por cumplir. Es hora de materializar tus sueños, ha llegado el momento de desenvolverte en eso que tanto te gusta y por lo que tanto estudiaste. Así que nada de temores, estás capacitado o capacitada para afrontar cualquier desafío que se te presente. Tu inteligencia y tu sentido común te sabrán guiar por el camino correcto. Solamente no te confíes, siempre sé constante en tu desarrollo personal y esfuérzate cada instante por aprender cosas nuevas y enriquecedoras que te permitan, sobre todo de una forma u otra, potencializar tus talentos, que son muchísimos. ¡Ánimo! ¿Y quién dijo miedo? Hoy recibirás la visita de un colega, alguien en quien confías, quien te dará ciertos consejos para hacer mejor tu trabajo. De todas formas, estás en época de aprendizaje, así que aunque lleves mucho tiempo trabajando en lo que estés, sigue aprendiendo y actualízate. Si estás buscando trabajo, también sería interesante que este último punto lo tuvieras en cuenta. Puedes hacer algún curso cortito que dure días o algún curso online que te permita seguir avanzando en tus conocimientos, actualizarte y poder también actualizar tu currículum para que tus actitudes sean, y también aptitudes, sean mucho más positivas. Para el tema financiero económico, la fortuna estará de tu lado. Te encuentras bien, aunque siempre es mejorable, siempre se puede tener más, y dicha estabilidad te ha dado cierta seguridad en tu proceder. Es momento de aprovechar lo que tienes para ofrecer y hacer crecer tus ingresos, nunca hasta de más invertir en algún negocio o proyecto que te brinde a mediano y largo plazo ingresos económicos más significativos. Que la fortuna esté de tu lado no quiere decir que no te cuides las espaldas de personas que no quieren verte próspero o prospera y con éxito. La prudencia y la constancia serán tus mejores aliadas para conseguir que dicha estabilidad económica se mantenga por completo. En cuanto al tema del amor, si tienes pareja, la lealtad es una virtud para ti, Sagitario, y en tu relación de pareja crees firmemente que sin él o sin ella no hay nada, sin tu lealtad. Por ello, es el momento más indicado para ver desde una perspectiva en que, en momentos más difíciles, no dudas ni por un instante en brindarle tu mano amiga y comprensión a tu pareja. El amor que sientes por tu compañero o compañera de vida ha hecho que tu relación crezca y se consolide con el tiempo y con las acciones basadas en el respeto y en el compromiso. Tu pareja, al igual que tú, se siente realmente afortunado o afortunada al tener a alguien como tú a su lado. Por ello, se esfuerza en hacerte saber que cada pequeñito detalle es importante para ti y es importante para él y para ella. Si tu relación continúa tan bien como va, se os va a hacer muy sencillo el convivir juntos, el ir más allá e incluso formar una familia. Así que no dudes en daros la oportunidad de ser más felices juntos y sobre todo las pequeñas rencillas, irlas tanteando para que no suceda nada malo. Hoy es la ocasión ideal para salir a dar juntos un paseo o ir bien a cenar. Así podréis hablar sobre planes de futuro. Si estás soltero o soltera, el que vive de ilusiones muere de desengaño o sagitario, así que antes de sumergirte en un mundo de sueños y expectativas con esa persona que llama tu atención, lo mejor es que te des la tarea de conocerle mejor, de saber cómo es y si te gusta también a ti. No trates de presionar las cosas, nada a la fuerza es bueno, así que actúa con paciencia y con tacto, ya que sólo así podrás darte cuenta si esa persona vale o no vale la pena. Hoy recibirás una invitación de tus amistades, acéptala y el despejar un poco la mente te ayudará a ver las cosas con más claridad y saber también qué es lo que quieres en el amor. Para el tema energético, tu energía está muy alta de la mañana a la noche. Aprovecha la energía positiva que te rodea para trabajar en tus proyectos y en tus metas. Si visualizas lo que deseas desde el positivismo y el éxito, nada te será difícil de alcanzar y serán muchos los beneficios por obtener, así que no te detengas. En positivo, lo que tienes que potenciar hoy es tu profesionalidad al hacer las cosas, te llevará muy lejos y de alguna manera siempre debes buscar la forma de aprender más y obtener conocimientos nuevos que te ayuden en tu evolución personal, así que sigue así. En negativo, cuidado porque así como puede llover, también puede escampar de repente. Por ello, no te confíes del todo. Siempre es mejor tener un plan B en caso de que se presenten altercados o problemas inesperados. Mantente atento o atenta y no te duermas en los laureles. También ten cuidado con los estados de soberbia que una vez que se magnifiquen tus talentos, de alguna forma, pues también puede magnificarse el estado de soberbia. No te sientas mal porque tengo que decirte una cosa, a todo el mundo nos pasa que en algún momento u otro, pues obviamente si somos expertos o expertas en algo en concreto, al final suele pasar. Así que, si tú eres buena o buena en algo, defiéndelo y no te preocupes por lo de la soberbia. Para los estudiantes, ¿a qué esperas, Sagitario? Si quieres aprender eso que tanto llama tu atención, ¿por qué no empiezas ya? Recuerda no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy y tú sí que puedes, así que no lo pienses más y da rienda suelta a tus anhelos de aprender, por ejemplo, ese idioma que tanto interesa en ti despierta. Atrévete y no te arrepentirás. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día muy fuerte, feliz y estable, además que es de tu mismo elemento. En segundo lugar, también de tu mismo elemento, un día fantástico con el signo de Aries, con el que hoy puedes compartir momentos divertidos, dulces, estables. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día que roza a lo espiritual. Llega a ser algo verdaderamente apasionante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Sagitario!